indonesia una de las chicas favoritas por el continente por el área o la región de asia áfrica y oceanía hello miss indonesia distancia a distancia cp 6 pies 6 pies de distancia sorry hello miss indonesia ella llegó sencillita con una camisita versace por aquí está llegando otra a no hay que llegar ya llegan con